Para nadie es un secreto que los dispositivos de Apple son demasiado caros, algo por lo que son muy criticados y con razón. Pero antes, en este video, te quiero contar mi experiencia con este dispositivo al ser el primer iPhone que uso. ¿Y qué pros y contras he notado a comparación de los celulares Android? Pues yo fui usuario Android por 5 años. Quiero decir que un celular es simplemente una herramienta que nos ayuda en nuestras actividades diarias y que las necesidades de cada persona son distintas y por ello existen celulares de todo tipo para cubrir las necesidades específicas de cada quien. Nunca debes comprar un celular por la marca, es estúpido. Si bien la marca sí es un aspecto importante a considerar por la calidad de fabricación, no es el único factor importante a la hora de adquirir un nuevo dispositivo. Yo uso este celular porque se adecua mejor a mis necesidades y gustos. Yo soy alguien que graba mucho y requiere buenas cámaras, pues subo contenido a YouTube y este celular me brinda eso, además de buena potencia para editar los videos. Tiene buenas cámaras, solo miren ustedes mismos, todos los videos de este canal han sido grabados, editados y subidos con este teléfono, el iPhone 13 Pro Max, porque es el que se acopla mejor a mis necesidades, pudiendo grabar, editar y subir los videos desde el mismo lugar. Sin embargo, no estoy diciendo que es perfecto, pues para empezar, tiene un precio muy elevado. La batería es mediocre, pues para ser un teléfono de gama alta, tiene solo 4,373 mAh. Para que te des una idea, yo usaba un Motorola Moto G7 Power de gama media-baja, del 2019, y este celular que cuesta hasta 6 veces menos, tiene una mejor batería, pues cuenta con 5,000 mAh. Es una batería que podría ser mejor para lo que cuesta el iPhone. Y la pantalla es un panel OLED de 6.7 pulgadas con calidad Full HD+. Algo destacable es que tiene una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, algo muy bueno, pues se nota la primera vez que lo usas. Se siente más fluido y natural. Otra cosa buena es el desbloqueo facial, me gustó mucho. Funciona con muy poca luz y funciona aunque uses cubrebocas. Algo importante que noté es que es un teléfono un poco más resistente a lo normal en un iPhone, pues no se rompe con solo verlo feo, pues tiene Ceramic Shield. Es un dispositivo de gama alta, por lo que es entre comillas resistente al agua y al polvo. Tiene certificación IP68, aunque si se daña por haberlo mojado, Apple no te dará garantía por esto. Así que ten cuidado y no vayas a hacer una estupidez. Tiene tres lentes de 12 megapíxeles con sensor Sony, un estándar, un gran angular y teleobjetivo. Graba a 4K, pero solo a 30 FPS. Y algo que presume mucho Apple de este celular es el modo cine, que puede desenfocar y enfocar dos objetos dando una impresión de desenfoque, como las cámaras de cine, que puede desenfocar y enfocar a gusto. Esto lo hace de forma digital, por lo que no es muy bueno y tiene algunos fallos. Pero considerando que una cámara profesional cuesta más que el mismo iPhone, mejor uso el iPhone y puedo editar y subir los videos desde ahí. No tiene sensor de huella dactilar, algo absurdo, pues Apple no se lo pone solo por capricho, pues puede, pero no quiere. Tiene el procesador o plataforma digital A15 Bionic, uno de los más potentes. Y una ventaja de Apple es que ellos mismos diseñan el software y el hardware, algo que es clave del éxito y el rendimiento de un dispositivo. Y es una de las cosas que han llevado a... Quieren succionar los bolsillos, pues el almacenamiento en la nube por iCloud tiene un costo también. Pero tiene conexión 5G.